teníamos que ir a la casa por el almuerzo así que fuimos por el almuerzo y por la cebada que está en ese balde y tenemos que apurarnos porque el toro acaba de llegar estábamos en otro lugar sembrando pero ahora ya está en otro lugar también estamos sembrando le damos de almuerzo a los toros para que almuercen y también nosotros almorcemos el almuerzo era tonta arroz caja con su ají de trigo muy rico estaba muy delicioso lo bonito de un día de trabajar es que ese día comemos harto y tomamos harto de agua de todo lo que hay aquí mi mamá está repartiendo comida a sus nietos queridos están de vacaciones entonces pues vinieron a ver a su abuelita y pues estamos aquí trabajando duro se nos acabó el refresco toca realizar un rico jugo de limón con azúcar para no derramar azúcar le pusimos en un vasito lo mezclamos con agüita y lo metemos a la botella bien llenito el bidón vamos a repartir el jugo de limón una vez tomado el limón ya ponemos a trabajar al toro ya ha tomado ya ha comido como en la mañana no ha huido no he puesto cebada pues toda la tarde me toca a mí así que yo estoy aquí realizando la posición mejor para que entiendan digo estoy echando el grano donde se está agarrando cuando sembramos cebada los años anteriores siempre sembramos cuando ha llovido un día antes llovió y sembramos pero esta vez como no tenemos todo propio tenemos que buscar otro toro prestarnos de un tío que nos venga a ayudar con el arrado como ese tío no va a tener la disponibilidad de todo el tiempo entonces elegimos un día que no ha llovido pensamos que va a llover unos tres o dos días un día pero no ha sido así aquí la lluvia nos está haciendo mucha falta parece tiempo de out y nos está preocupando nunca nadie se ha tenido la inteligencia que tiene luz miren aquí tenemos en nuestro carito el arma balde y nuestro bulto y nuestra ley está cargando cuatro cosas la pesa mucho aquí la cima de esa razón le he puesto al carito el carito no va a estar ahora les voy a enseñar cómo jalar después de tantos intentos hemos llegado a ser el resultado así lo dejamos a la y bien no 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 como soy tan obediente mi mamá me ha dicho vas a traer leña arma ese balde y este bulto y yo pues ya ya parece que estamos tres horas avanzadas de esta cosa y nada que llegamos a la casa miren saben que ya no me va a complicar la vida esa cosa mire esta la zona sujeta la pita así que yo me voy a agarrar mi bulto no 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 debí haber decidido a mi mamá voy a traer es que me ha dicho puedes traer arma yo como una hija buena sí puedes traer leña sí puedes traer eso sí y mira lo que me tengo que estar aquí así somos las hijas que obedecemos bueno solo queda llevar como sea y la en otras palabras vamos a minimizar era ato en la leña en fin venir tantos ya ni todos cada uno por poquitito ahora solo vais aJerner90 No quiero nada, no quiero nada, no quiero nada. Ahora vamos a cargarlo a este solito nomás porque esto es el núcleo de los problemas. Y lo demás lo dejamos y otro día venimos por ahí. Y yo puedo. Ay, todo bien. 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 Y nada, pues eso. Yo pensé que me está ayudando y nada. Y me estaba teniendo todo ahí. A ver, vamos a intentar primero. Bueno, esta mañana tenía toda la energía del mundo. Ahora estoy bien cansada. Me siento bien cansada ya. Mi cuerpo ya no quiere responderme. Ya, vámonos. Ahora sí. No me puede ganar estos palos a mí. Bueno, esta arma no me puede ganar. Así que yo voy a modelar con esto. Van a ver mi flow. Lo que tiene cargado esta luz. Preparándome para hacer el modelaje. Pero les voy a cantar una canción para que se vea más bonito la pasarela que voy a dar. Puede ser que no sea famosa pero opaca cualquier artista. Es una chica fácil, es una módula, es una especialista. Eso es una pasarela. Eso, eso, eso. ¡Dale luz! Ay, yeah. Ay, yo. Ay, yeah. Con un estilo matador. Ay, yeah. Ay, yo. Ay, yo. Ay, yo. Antes que se asusten, por favor. Por esto les quiero decir. Pues, al último van a ver como que mi mamá me está riñendo. Pero no me está riñendo. Bueno, sí me está riñendo. Pero es actuado. Mi sobrina le dijo, vas a actuar mamita. Le dijo, entonces ha actuado. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo la actuación de mi mamá? Parecía real. Así yo me he asustado. Ay, la mentira. Ay, yeah. 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 Ay, yeah.